Muy buenas amigos, amigas y suscriptores, bienvenidos una vez más a este grande y maravilloso mundo El maravilloso mundo de la panda del ladillo ¿Y qué os traigo en el vídeo de hoy? Pues como veis estamos en un lugar diferente y estamos pues, no sé, toque buscarle el nombre Creo que le voy a llamar el Freaky Móvil Lo utilizo cuando vengo a comprar cosillas de Playmóvil o de Lego, Hot Wheels que me estoy aficionando mucho Hoy hace un calor en Madrid que flipas Vamos a ver qué cacería, como ya vais por allí, hago que pueda conseguir Que ha venido luego en la Lego Store Y a ver si cojo algún set así que me pueda servir para este verano y todas esas cosillas Y si queréis ver lo que voy a conseguir ¿Qué tenéis que hacer dentro de ti? Suscríos he de deciros que se me ha ido la flapa Se me ha ido el melón, se me ha ido el melón ¿Por qué? Acabo de venir de hacer mis copas que me he estado toda la mañana Lo voy a enseñar al canal y voy a hacer un unboxing Es algo que tenía muchísimas ganas de tener pero que siempre tenía mi duda de Voy a jugar con ello, no voy a jugar con ello Os lo voy a enseñar He comprado minifiguras sueltas, no tenía los blisters Pero no solo en la Lego Store, me ha pasado también en la tienda de donuts Que es que yo me he comprado un par de donuts estos del Donkey Donuts Y tampoco tenía bolsas Tres minifiguras que realmente no había así gran variedad que me interesaran Eran accesorios que están ya muy vistos He encontrado unos faldones que me interesaban para dioramas que quiero hacer He aprovechado a coger esas tres faldones que me valen más barato que si las pido Alan White, por lo que esto te envío, el Fishing, el Fushing y el Fashion También he estado en juguetos Para mi colección de Hot Wheel, pues he cogido tres piezas Y a mí me está encantando Hot Wheel He estado, que es aquí donde está la gente de la crema En la tienda de Afnac Que yo no sé si allí por las Américas existen estas tiendas Pero si no existen, os voy a decir que es como centro comercial, no llega a ser tan grande Se venden lo que es electrodomésticos, se venden libros, películas Todo lo que es relacionado con multimedia, ordenadores, incluso Legos Cosas frikis, hay cosas muy buenas para comprar de Funko Pues todo lo que nos gustan a los frikis Y consolas Consolas y videojuegos Y ahí es donde ha venido mi problema Y que para este veranito, pues lo voy a usar con mucho gusto Incluso puede que haga vídeo Vamos a ver por qué se me ha ido la pelota Vamos, vamos, vamos Aquí tenemos las bolsas Y bueno, primeramente os voy a enseñar las cositas menos importantes Y al final del vídeo, la super mega más importante Vamos a empezar con la tienda de juguetos Que vamos a retirar esto Aquí lo que compré fue unos Hot Wheels Y una cosa muy chula que la he visto siempre por TikTok Y no sabía dónde encontrarlas Y bueno, pues parece ser que se han puesto de moda Y he encontrado una, ahora las vamos a ver Os voy a enseñar, pues, cuál es mi primer Hot Wheels Y bueno, este es de los Hot Wheels que son compatibles con Lego Que he decidido coleccionarlos, ¿vale? Ya tengo unos cuantos modelos Este modelo no le tenía que Viene a simular un parecido como un Formula 1 Mirad Y bueno, pues he decidido coleccionarlos Ya que este es un canal de Lego Pues aprovecho la infraestructura Y pues lo compro Otro de los paquetes que he comprado Ha sido este bochito Como lo llaman por allí por México Que de los que he cogido Es, digamos, también un Chase Que no es muy importante Pero sí que es uno de los más buscados Y también es nuevo de ahora De las últimas cajas que han venido Mirad Parece ahí con todo tuning Y luego el siguiente pues era este Que es de Batman Que tenía la versión negra Que salió a primeros de año, me parece Y ahora han sacado la versión azul Aquí os lo enseño Mirad Y esto es por parte de Hot Wheels Y ahora una cosa muy chula Algunos de vosotros lo conocéis Otros no Son estas bolas Que se llaman Mini Brands Y que me llamó mucho la atención Cuando las vi por TikTok Porque son cajitas De Pixar, de Disney, de Marvel ¿Vale? De Star Wars De Blister Y de lo que serían juguetes En miniatura Y son de verdad ¿Vale? Aquí están las licencias Y haré un vídeo Las abriremos Y vamos a ver Qué es lo que ha tocado Me parecieron impresionantes Súper graciosas Hay muchos estilos ¿Vale? De mini Brands De estos Y yo los he cogido Pues bueno De las series de dibujo De Disney De Pixar Y todo esto Están muy graciosas Y me llamaron mucho la atención Y llevaba tiempo Con a ver si podía conseguirlas Y por fin las he encontrado Ahora vamos con lo que conseguí En lo que sería La Lego Store De aquí De Leganet Que últimamente la veo Como os he comentado al principio Del vídeo Muy flojeras En las actuales sets Sí que están ¿Vale? Pero últimamente No actualizan mucho Los accesorios De las minifiguras Ni los torsos Ni nada Mirad cómo me las han dado No tenía blister Y me lo han tenido que dar En una bolsa así Pues como un poco cutre Os voy a enseñar Voy a volcarlo Y os voy a enseñar Pues qué accesorios Y qué minifiguras He cogido Que me dice el vendedor Ay qué minifiguras más bonitas Yo le iba a haber dicho No sé dónde veis Que mis minifiguras son bonitas Porque principalmente Lo que he hecho ha sido Coger lo que me interesaba Las figuras No tienen ningún sentido De armamiento Estas son mis minifiguras Que he creado En lo que sería En la Lego Store Esto no es bonito Esto no es bonito No tiene ningún sentido Evidentemente Son piezas que necesito Y no tienen la minifigura En ningún sentido Podría ser minifiguras Ni para ir a un concurso De disfraces Como veis aquí No pensaba cogerlas Pero como tenían Estas piezas Que me interesan mucho Que son como Especies de faldones Esto es el sublo Que son de minifigura Estos típicos faldones Pues los había de varios colores Era lo único que había actual Estaban en oferta A seis con algo Me cuesta más Si las pido en las web Los gastos de vídeo Y todo ese rollo que ya sale He cogido Accesorio de la cabeza Este gorro Que es precioso De mago Este torso Que parece así como Muy de aventuras Y además está Impreso por atrás Este seguro que será para Bricky Y el accesorio que he cogido Ha sido este Que es como si fuera Una placa de policía Que no tengo Ahí con el DNI Es lo que he creado Que no tenía La siguiente minifigura Es esta Lo que sería este torso De hojas Que viene muy bien siempre Para hacer dioramas al aire libre La cara que la he cogido Pues para cuando Haga algo de Halloween Y este gorro de marinerito Que me gusta mucho Y bueno Pues me puede servir Para algo De este verano Siempre me gusta este gorro Y lo he visto Y siempre que tenía ganas De tenerlo La chocolatina Que es el único accesorio Que me merecía la pena Y que he cogido Que me ha hecho Pues feliz Que la tuvieran allí En los accesorios Esta minifigura Se lleva de mal Este accesorio Ya le tengo De una serie Que salió De las primeras Que yo compré Pero como no quería Descabalar al vaquero He aprovechado Que la tenían De accesorio Y la he cogido Pues para cuando quiera Hacer dos mil tío Ramasitas estas cosas Y no tener descabaladas Las minifiguras Con sus accesorios Luego he cogido Esta cabeza Que venía con casquito Que me ha venido Muy bien también Muy buen accesorio Cara que parece De no sé Así como muy hippie John Lennon Por ejemplo Está muy bien Era de las caras También que no eran Muy habituales Y luego está Este torso Que no le tenía Está muy bien Me viene para este verano Y luego pues Este faldo Que tampoco viene Al caso De esta minifigura Me queda pendiente Un set Que me va a venir Genial para este verano Es un set Que pasa desapercibido Pero que luego Te pones a echarle Un ojo A la caja En persona Y dices Es increíble La cantidad de accesorios Las minifiguras Los torsos Y los trajes Impresionante Vendrá al canal ¿Vale? Voy a esperar Si hay alguna oferta Y si no Lo compro De la Lego Store Mi locura Del día De hoy Sí Lo que estáis viendo Me he comprado La Nintendo Switch Es una consola Que llevaba tiempo Con quererla comprar Cuando salió Pero yo decía ¿Para qué me la voy a comprar? Si no la voy a usar Cuando yo la vi Todavía no tenía muchos videojuegos Solo tenía el Zelda Y dije Bueno pues vamos a ver Más adelante A ver si sacan más juegos A ver si la consola Tiene éxito Y todas esas cosillas Esto es la funda protectora Transparente Aunque luego amarillea Pero bueno El protector Que he hecho una tontería Entre comillas Porque lo podía haber comprado Por Amazon Pero como lo he comprado Por Aznar Soy socia Me han hecho un descuento Pues tenía puntos Y me ha costado menos Está el templado Porque no se puede tener La consola sin el cristal templado Yo siempre recomiendo Que cuando tengáis móviles Consolas y todo eso Cuidarlas y comprarlas Los protectores posibles Porque así Si queréis Como me pasa a mí Con todas las consolas Que tengo que he protegido Pues son consolas Que luego están nuevas Mirad Vamos a dejar esto por aquí ¿Eh? Nintendo Switch Lite La he comprado En este azul marino Porque bueno Yo la quería de color rosita Pero ya no la tenía Y no me la podían traer Y la turquesa Tampoco la tenían Y ya no me la podían tener Solo tenían esta Y la gris oscura Entonces con todo el dolor De mi corazón Pues la he tenido que comprar En este azul Que tampoco está mal Es de las últimas Me parece que ha salido Que es una consola Que me gusta mucho Es la que quiero ¿Vale? Porque luego hay otras La de OLED Y la otra Que no me interesa Que es para los juegos Pues que se cortan Los mandos y tal A mí la que me interesa Es esta Que tiene muchas menos cosas Es muy básica Pero para mí es Necesaria Y haré un unboxing No he tenido nunca Ninguna en mis manos De hecho Las tienen expuestas Pero la Lite No la tienen expuestas Tienen las otras Las que costan Pasta Y a ver que experiencia Tengo Era una consola Que tenía ganas De tener desde hace Mucho tiempo Pues por fin La tengo Y os la voy a enseñar Para usarla Se necesita un juego ¿No? Porque si no ¿Para qué? ¿Qué juegos son? Pues no podían faltar Los juegos O sea No podían faltar Estos juegos Que uno Sí que lo he comprado Con la consola Pero lo he utilizado Porque estaba Agotado Mirad ¿Cómo no? Lego Wars Un videojuego Que también tenía Muchas ganas De tenerlo Pero como no tengo Ninguna consola actual Con la cual pueda jugar Pues como que me quedaba Un poco tirada ¿No? Por fin lo tengo Vamos a ver Qué uso le doy Porque estos juegos Para mí son muy Entretenidos Y yo tampoco Tengo mucho tiempo Pero bueno Para las vacaciones Y días así Que pueda un poco descansar Pues está muy bien Este por lo visto Tiene esta versión ¿Vale? Lo desconozco No estoy todavía Muy informada Paquete adicional De lo que sería Classic Space Monster ¿Vale? No sé todavía Cómo se juega Ni cómo va el juego Pero mirad Súper guay ¿Eh? Súper guay ¿Y cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? Imaginaroslo ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? Pues no podía faltar Minecraft Voy a flipar Porque el juego Se ha actualizado mucho Hay más personajes Y vamos a ver Cuál va a ser Mi experiencia Este estaba agotado En casi todos los sitios Del centro comercial Menos en Alcampo Que para los que sois Por ahí de las Américas Alcampo es como si fuera Un Walmart Y solo quedaba Este Aquí lo tengo Pues estas son Las compras alocadas Que he hecho En el día de hoy Después de estar 15 días Sin poder salir de casa Cuando he salido Pues lo he dado todo Lo he dado todo Y encima Sumamos este calor Asqueroso Se me ha cruzado el cable ¿Y qué ha pasado? Pues que me he comprado La Nintendo Switch Haré el unboxing Probaremos los juegos Que para mí es muy nuevo Todo La última consola que tuve Fue la PSP Slim Ha llovido Podéis seguirme por aquí Con las redes sociales Espero que os haya gustado el vídeo Y que me despido de todos vosotros Hasta un próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!